qué bueno qué tal paisanos parientes amigos y hermanos amigos y enemigos amigos un saludo bien especial para todos y cada uno de ustedes bienvenidos otra vez a este nuevo a esta nueva edición que vamos a estar haciendo hoy vamos a estar arreglando un blower que se nos rompió el hilo ahorita lo van a ver ustedes pero miren nomás tenemos una visita acaba de llegar a chacarrón directamente desde sinaloa viene a visitarnos un suscriptor más directamente desde sinaloa viene a conocer aquí a porla en oregón mis amigos pues entonces disfruten el vídeo y como les digo como siempre les digo si les gusta ya saben y si no les gusta un dedo para abajo lo que creen que me merezco sale pues vamos a lo que sigue vamos a vamos a cambiarle el hilo porque se rompió ahorita vamos a ver qué hacemos voy a sacarle los tres tornillos de aquí y ya vemos a ver qué onda bueno ya le saqué los tres tornillos y así es como quedó mira lo saco y vamos a mirar acá adentro entonces ahorita le voy a reemplazar el hilo miren porque se rompió porque la punta del hilo por ahí la pueden ver ahorita la voy a reparar y está vemos qué onda ok mis amigos entonces ahorita vamos a reparar este blower vamos a poner este hilo porque se rompió entonces miren esta cosa es un poquito difícil de arreglarlo cuando uno no sabe pero ahorita al poner el hilo hay que darle cuerda para acá de este lado miren de este lado para que agarre para que haga recuerda ok otra cosa que les quiero mostrar es a veces batalla uno mucho para meter este hilo aquí y ahorita les voy a enseñar un truco de cómo yo le hago miren en ello lo que hago es esto yo hago esto con un alambrito con un alambre se le tuerce y fíjense vamos a meter este hilo el alambre aquí y luego le vamos a meter el hilo acá adentro junto con el alambre ahora lo vamos a ir girando como si fuera un tornillo miren ahorita va a estar ya casi viene ya casi lo estoy mirando miren y esto se los digo porque yo cuando hice esto la primera vez batallé una vez que ya tienen esto pueden amarrar este en donde sea miren aquí mientras mientras esto no más es mientras ya cuando una vez que ya pusieron todo para atrás entonces hay que ajustarlo la medida el tamaño que ustedes quieran ok ahorita vamos a ver ahorita se lo voy a poner aquí ahorita les digo qué onda ok miren esta es la otra cosa que se quita miren esta parte que quitarla con un desarmador plano es bien fácil quitarlo con un desarmador plano se quita ese es el broche que va aquí y hay que quitar asegúrense de quitar este esta rondanita y hay que sacar esta cosa de aquí miren para poder trabajar para poder sacar este hilo porque miren acá está el hilo ok entonces ahorita voy a sacar esto y lo voy a dejar así de este lado miren así acomodadito así miren ahora sí voy a trabajar con esto voy a sacar esto con el desarmador está con el desarmador lo saco y de la misma manera vamos a batallar para meterlo vamos a batallar un poco pero ahorita ahorita lo saco todo esto lo de menos va a ser un poquito difícil también para meterlo pero igual con el alambre con el alambre que traigo con eso lo voy a meter ok ahorita les muestro eso viene con este cuchillo ya la hice como les digo esto es un poquito difícil es más difícil meterlo ok hay otra cosa que quiero que vean esta es la cosa de la antorcha que uso para quemar las el hilo para que se quede así como como viene de fábrica ok ahorita les voy a mostrar cómo trabaja esto ok miren como ven este hilo está tan suave que no va a poder entrar aquí es imposible meterlo miren o sea que esto no va a entrar no va a entrar entonces tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo ya sea enrollando un alambre o quemándole la cabecita aquí para que quede más duro y así la echamos ahorita voy a buscar la manera como hacer esto y ahorita les grabo entonces mire ya ya ahorita ya lo que voy a hacer es que lo voy a cortar perdón ya le voy a quemar aquí y lo voy a apachurrar poquito esa es la manera que se va a hacer ahí lo que voy a hacer es apachurrar un poquito para que esté para que esté delgadito y así podemos y así vamos a poder meterlo miren ok ahora sí lo que voy a hacer primero primero lo primero hay que meterlo aquí esto lo primero primero meterlo aquí una vez que ya tenemos esto acá ahora sí podemos meterlo aquí miren como les dije miren aquí ya ya va a poder ok miren aquí ya salió la punta miren aquí ya salió la punta lo pueden ver en el que está ok como tengo prendido la antorcha de una vez lo que voy a hacer aquí rápido miren voy a quemar esto voy a perdón y ya le hice el nudo aquí miren para que no se salga aire teniendo va a ir aquí entonces miren ahora sí voy a quemar esta parte de aquí porque no quiero nada no quiero ver nada de aquí nada más más grande quiero nada más ver este nudo y no quiero ver más la punta porque porque miren quiero que todo entre ensamble de acá adentro sin que se vea nada está van a ver lo que les estoy diciendo se van a ver y recuerden mis amigos soy el único que les va a mostrar este tipo de cosas ok así que así que ustedes sabrán si se quieren suscribir ustedes sabrán miren ahora ahí quedó ahora va para adentro si vieron ahora ya no se ve miren está 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 escondido y por por qué queremos que esté así porque luego no va no va a quedar aquí cuando va acá adentro no le va a quedar entonces ahora sí ya quedó para que hay que pagar mí y ya está y ahorita en otra en otro corte por aquí les voy a mostrar cómo va a ir esto adentro que o que miren mis amigos ahora sí ahora sí como esto ya está así yo ya sé que poner la ronda ni está que está acá y hay que poner esta este es el broche ok perdón antes del broche va esto primero que está ahora sí hay que poner el broche el broche el broche el broche con un desarmador plano ahí está bueno ya abrochó ahí quedó ok ahorita les muestro lo que sigue estás tomando ya ok miren entonces ahora que ya está abrochado esto fíjense lo que voy a hacer ahora hay una cosa que les quiero decir yo no soy experto en esto yo lo arreglo de esta manera no quiere decir que así es la manera exacta que se hace ok yo lo hago así y es que a través de los años he aprendido a hacerlo así a veces cuando tengo tiempo como ahorita que es invierno yo lo arreglo así yo arreglo mis herramientas cuando es verano cuando no tengo tiempo el mejor lo llevo al mecánico no sé cómo los arreglan ellos pero este es mi truco que yo hago ok miren como ya tiene esto aquí miren tiene tiene este hoyito aquí donde ustedes pueden poner el hilo acá y este hilo ya está acá listo y como les digo ya también le puse esto pero entonces miren el truco es es regresarlo para atrás se siente ahí el broche como como va forzándose se siente el resorte y que regresarlo y ahorita van a ver lo que les voy a decir que también sigo todavía aquí dándole vueltas y ahorita voy a soltarlo ahora sí y vamos a ver qué es lo que va a pasar miren por si lo vamos a soltarlo recorrió el hilo y aquí y esta es la razón por la que yo amarró esto de una vez porque tiene ya está listo aquí usted pues aquí ustedes pueden sentir la presión que tiene siendo muy siendo bien esto está muy bien la presión está muy bien entonces entonces esto ya quedó listo miren esto ya quedó listo miren ya nomás hay que ponerle los tres tornillos que son estos para atrás y ahí está ahí está mis amigos que hubo ok mis amigos entonces ahora sí lo voy a arrancar a ver qué jala a ver si jala ok la máquina está muy fría ahorita pero lo voy a prender a ver qué onda ok mis amigos y ya quedó listo dure que de acá son unos 15 minutos 15 minutos aquí acompañado del heredero el heredero fue el del de la cámara así que no se les olvide por ahí miren un like si les gustó el vídeo si no les gustó no importa que me den un like así para abajo ok no se les olvide por escribirse suscribanse porque les voy a ya como les dije les voy a compartir todo lo que tenga que ver con estas maquinitas ok saludos y acuérdense qué no hay hombre más sabio que no tenga algo por aprender ni hombre más humilde que no tenga algo que enseñar saludos y hasta la próxima